I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice to own a jet plane, I'm gonna do it all Nos encontramos aquí en mi trabajo Al fondo se observa una cámara De refrigeración donde Parte de la tarde se han estado abriendo y cerrando solita las puertas Hay momentos que se calma pero de repente empiezan otra vez a abrirse y cerrarse Vamos a... me voy a mover para allá para ver de cerca a ver si... qué pasa Nos vamos acercando a la cámara Sorgito Sorgito es uno de mis compañeros de aquí de trabajo ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué se cayó? Vean, vean, vean Ahí ya empezaron a abrirse Vean, observen Vamos a tratar de no acercarnos, Sorgito, porque Vean, vean cómo se están abriendo las puertas Vamos a ver de aquel lado Ahí se ve cómo se están abriendo y cerrando Toda la tarde he estado pasando esto Y inclusive ya, inclusive allá hay gente que se dio cuenta Vean, 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 ya le hablé a mi supervisor Para que observara, viniera a ver esto que está pasando, no me cree Pero digo, quedó de venir, hasta ahorita no ha venido Y este... no nos hemos atrevido a ir a la parte de atrás en la cámara Porque, pues, nos da un poco de temor, ¿no? Porque, pues, esto es algo sobrenatural Pero... vamos, Sorgito, allá atrás a ver qué pasa Vean Vamos, vamos a ver qué pasa Nos vamos, vamos a arriesgarnos a ir Este... Vamos a arriesgarnos porque... a ver qué pasa Esta es la parte de la entrada de la cámara Vamos a... vamos a ver qué pasa O sea, ahora sí que... Ay, cándigo, no sé si oyeron Sorgito, vea, 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 hijo Vea, 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 vea Acá, vea ¿Me refresco? ¿Sí? ¿Vemos qué pasa?